Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del canal Centro de Estudios Maite López. Soy Maite y hoy vamos a continuar hablando de química orgánica. En concreto, hoy le toca el turno a las cetonas. ¿Qué es una cetona? Bueno, pues es un hidrocarburo formado, por supuesto, por carbono, hidrógeno y que va a adicionar un grupo funcional. ¿Qué grupo va a ser ese? Este de aquí, conocido con el nombre de carbonilo y es el enlace de un carbono con oxígeno. Es un enlace doble. En verdad lo podemos colocar de esta manera o de esta. Como podéis observar, aquí he puesto estas dos líneas, que quieren decir que a ambos lados, ¿veis? Tiene que tener un radical, uno u otro. O sea, que la cetona forma parte de la cadena principal, que sería toda ella, pero está en uno de los carbonos intermedios. Si esta cetona quisiéramos colocarla en un carbono extremo, en uno de los extremos, no sería una cetona. Fijaros, si yo quito esto, lo que queda es el lugar para un hidrógeno. Luego, por lo tanto, sería un alteído. Hablando de alteídos, ¿qué tiene prioridad sobre la cetona y qué no la tiene? Pues muy importante. La cetona tiene prioridad sobre alcoholes, fenoles, éteres, insaturaciones, radicales, ¿vale? O sea, ya veis, de más a menos. Y cuando ocurra así, la vamos a utilizar con el sufijo ONA. Vais a verlo luego cuando hablemos de nomenclatura. Pero, sin embargo, hay algunos grupos funcionales que son más importantes que el grupo cetona, tienen prioridad sobre ella, como el caso de los aldeídos, que lo hemos dicho antes, esteres o ácidos, a los que dedicaremos este vídeo, que podéis ver también aquí en el canal. Entonces, para ello, utilizaremos el prefijo OXO. O sea, que ya veis que la cetona puede aparecer, ¿vale? Según sea lo más importante, tenga prioridad o no la tenga, ¿vale? Vamos a ver todo esto con ejemplos, nomenclatura, fijaros. Hay dos maneras de poder llamar al acetona, bueno, vamos a ver. La primera de ellas es, imaginaros, yo tengo esta. Vamos a mirar los compuestos que tenemos alrededor como si fueran radicales, ¿vale? Entonces, esto sería un radical metil, esto sería un radical etil, y los vamos a decir en orden alfabético. Entonces, diríamos radicales en orden alfabético, y luego la palabra cetona. Etil, metil, cetona. ¿Lo veis? Aquí me pasaría igual, fijaros, este es el radical fenil. Acordaros que le dedicamos este vídeo que os dejo aquí, ¿vale? En el que hablábamos de todos los hidrocarburos que tenían que ver con benzenos, derivados de benzeno, hidrocarburos aromáticos, ¿vale? Pues este era el fenil, ¿vale? Este tiene tres carbonos, es el propil, en orden alfabético, fenil, propil, cetona, ¿vale? Esto sería la primera forma que tenemos de llamar, de poner nombre a las cetonas. Segunda forma, ya veis que tenemos un montón de formas. A partir del hidrocarburo que derivan, añadiendo la terminación ona, e indicando la posición de ese grupo carbonilo, he puesto carbónico, perdón, carbonilo. Mirad esta. Antes hemos dicho que la podíamos decir etil, metil, cetona. Pero también puedo contar como que hay cuatro carbonos. Y claro, es tontería decir que en el carbono 2 está la cetona, porque daros cuenta que solamente puede estar en un intermedio, y si estuviera aquí, este sería el 2, ¿no? Haríamos 1, 2, 3. Por lo tanto, esto sería la butanona, ¿vale? Butanona. Es butan-ona. Este de aquí. Bueno, pues obviamente 1, 2, 3, 4, 5. Decimos 3-metil-pentan-2-ona. Lo mismo, este 2, habiendo dicho 3-metil, pues no tiene ninguna lógica de decirse, pero bueno, podemos nombrar. ¿Qué ocurre cuando tengo más de una cetona? ¿Vale? O sea, ya habéis visto que para una sola cetona, podemos decirlo como dos radicales y la palabra cetona, o tomarlo como una sola cadena e indicar dónde está la cetona con la posición terminada en ona. Ahora bien, si tengo más de 2, o sea, 2, 3 o más, va a ser igual que esta forma de nombrar, ¿vale? Ya no vamos a hacer como radicales, pero añadiremos en vez de ona, diona, triona y demás, indicando las posiciones. Por ejemplo, aquí tenemos 3-metil y en la 2-gena-5 están las cetonas. Pues diremos hexan, he dicho hexano, pero bueno, hexan, 2-5-diona. ¿Vale? 3-metil-hexan, 2-5-diona. Este caso. ¿Qué ocurre cuando la cetona no es grupo funcional? Pues lo hemos comentado hace un momentito, que ya deja de ser ona o cetona para utilizar el prefijo oxo. Vamos a ver aquí. Tenemos, fijaros, un aldeído, que es más importante que la cetona, tiene más prioridad. Entonces diremos 3-oxo-butanal. Ya sabemos que el aldeído está en el 1, ¿vale? Esto es un ácido, ¿vale? Entonces cuando tenemos un ácido carboxílico, el ácido siempre está en el 1 porque en la escala de prioridades es the number one, ¿vale? Es el primero. Entonces, fijaros, sería ácido 4-metil-3-oxo-pentanoico. Bueno, pues ahora llega, yo sé que esto es lo que más os gusta del vídeo, la parte de ejercicios. Así que lo podemos copiar. Yo os recomiendo que aquí paréis el vídeo. Como siempre, lo copiéis, los intentéis hacer y los corregimos, ¿vale? Pues vamos a ello. Vamos a corregirlos. Sí que habéis hecho esta paradita y los tenéis resueltos. Mirad, tenemos 4-metil-ciclo-ex-2-enona. Vale, tenemos 4-metil-ciclo-ex. Entonces, por lo tanto, tengo un ciclo-exano, ¿no? Vale. Vamos a numerar. 1, 2, 3, 4. En el 4-metil. Pues aquí pondríamos CH3. Voy a quitar el 4 para que no moleste. CH3. Ciclo-ex en el 2-en. Entonces sería entre el 2 y el 3. Y claro, ¿dónde creéis que está la acetona? Pues muy bien, muy bien. Aquí, en el 1. Porque es lo más importante, ¿vale? Entonces, ese sería el primer caso. Vamos a trasladar el segundo aquí para tener sitio. Eptano. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 4. Bien. 1, 2, 3, 4. Bien. 3, ONA. Pues podemos poner CO o doble enlace, ¿vale? Como más nos guste. Entonces, rellenamos de hidrógenos. Así. Este tiene 3. 1. Ya veis que está completo. 1, 1, 2, 3. 2, 2-metilpropil. Oxobutanal. Este oxo me indica que es una acetona, pero que no es lo más importante. Entonces, ¿qué hay? Un butanal aldeído. Entonces, tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Voy a poner aquí el aldeído, con lo cual este sería el 1. Ya sabéis que los podemos poner en un sentido o en el otro. 2. En el 2 tenemos un metilpropil. Entonces, fijaros. Aquí tenemos 2, 3. Y dentro de este, en el 2, un metil. CH3. Pues ahora rellenamos. CH2, CH, CH3. Y oxobutanal. Bueno, la pregunta es, ¿dónde puede estar la acetona? Pues mira, este obviamente no. Aquí obviamente tampoco. Aquí ponemos un hidrógeno. Y aquí sí. Y aquí no puede ser, porque tiene que ser un carbono intermedio. Recordad. Entonces, en este caso, me faltaría aquí el CH3. Ept, o sea, 7 carbonos. 1 en. 1 en. 5 in. 2, 3, 4, 5. In. 3 ona. Bueno, podemos poner CO, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, CH2, un hidrógeno, CH2, ya lo tiene todo, lo tiene todo, y CH3. Vamos ahora a nombrar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí nuestra acetona, pero nos damos cuenta que también tenemos un aldeído. Así que esto será un oxo, ¿vale? Vamos a decir... Bueno, y aquí hay más. Bueno, bueno, esto es una maravilla. Que hay un hidroxi. Vale. Entonces, vamos a ir diciendo el orden en el que ahora vendría todo, ¿vale? Entonces, no hay radicales como tal, ¿vale? Yo diría, vamos a ver, ¿cómo es de larga la cadena? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, podríamos utilizar... Sabemos que va a ser un octavien, ¿no? 2 en. Entonces, fijaros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo podría decir 6-hidroxi, 3-oxo, octa, en el 4 y en el 7, bien, y acabado en al por el aldeído, que va a ser el 1, ¿vale? Hidroxi, oxo, octa, porque son 8 carbonos, bien, porque hay 2 dobles enlaces, indicando dónde, y por último, al del aldeído. Mirad, aquí hay una doble cetona, ¿no? Dos cetonas. Obviamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 5-metil como radical. 6 carbonos, pues... Ex, 5-en. Y ahora, ex-en. Y ahora, como decimos, 2, 3, diona. 2, 3, perdón. 2, 3, guión, diona. Ex-en, o ex-en, o diona. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo por el vídeo de hoy, ¿vale? Ya veis que hemos dejado las cetonas, vamos, sean de un tipo o de otro totalmente controladas. Repasarlos, son un grupo muy importante. En todo examen de formulación orgánica, desde luego, va a haber cetonas, es importante. Y nada, si os ha gustado, recordad, darme al like, suscribiros, ya sabéis que tenéis por aquí debajo la campanita. Si aún no estáis suscritos, pues para que os lleguen todos los vídeos que estamos subiendo. Y ya sabéis que podéis dejarme abajo en comentarios las dudas que os surjan. Y estaré encantada de ponerme en contacto con vosotros y comentaros cómo resolver esas dudas o hacer un vídeo si es necesario. Un abrazo y nos vemos en la próxima clase.